Continuamos en esta gran campaña y realizamos en este periodo 40 reuniones y 80 encuentros con directivos de federaciones y cooperativas. Esto es muy importante porque las caponeras realmente son motocicletas y los conductores y conductoras de las caponeras deben de tener especial cuidado con la conducción de este tipo de vehículos que transportan pasajeros y pasajeras. Por eso estas reuniones, estos encuentros tienen una finalidad muy importante que es concientizar a estos gremios de caponera para que haya mayor responsabilidad, mayor eficiencia, mayor eficacia, un mejor servicio para los y las usuarias. Realizamos también 248 seminarios con la participación de 23.802, casi 24.000 propietarios y propietarias, conductores y conductoras de caponera originales y adaptadas con esta misma finalidad. Y en el desarrollo de esta campaña abordamos algunos temas que son importantísimos y los transmitimos en coordinación con el Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua las alcaldías municipales en los 153 municipios del país que estamos abordando con los conductores y propietarios de caponera. En primer lugar, las recomendaciones generales para una circulación segura de esta caponera. En segundo lugar, las penalidades a las que estarían sometidos en el ámbito administrativo y penal cuando hay infracción a las normas establecidas por la Ley 431, que es la Ley de Tránsito, la Ley para el Régimen de Circulación Vehicular y su reforma en la Ley 858. Aquí nos centramos principalmente en las sanciones, las responsabilidades administrativas, penal y civil en que pueden incurrir los conductores, las conductoras, si no cumplen con las disposiciones establecidas en estas normativas de tránsito. Y complementariamente también el Iltragma, que va trabajando de la mano con nosotros de forma articulada, hace énfasis en las disposiciones regulatorias del Iltragma para la prestación de este servicio en beneficio de la comunidad, en beneficio de los usuarios. Realizamos inspecciones técnicas gratuitas a las caponeras originales y adaptadas. En esta segunda etapa tenemos inventariadas 21.613 unidades en 102 corredores del país y continuamos, como decía, realizando las inspecciones técnicas mecánicas gratuitas a 135 unidades y con la finalidad de contribuir a que se desplacen, de que transporten a los y las pasajeras de manera segura y responsable. Esta semana se reportaron, muy importante decirlo, 15 accidentes de tránsito con daños materiales en las que se vieron involucradas caponeras. De esta forma hacemos un llamado a los conductores y a las conductoras de caponera que actúen con responsabilidad, que sean precavidos, que tomen las normas de prudencia necesarias, que atiendan las señales de tránsito, para que tanto ellos y ellas, como sus pasajeros y pasajeras, circulen por las vías públicas del país con seguridad, con responsabilidad, cuidándose a sí mismos y a los demás usuarios de la vía pública. El Intragma, la Policía Nacional y las Alcaldías continuamos de forma permanente realizando la supervisión operativa en cada uno de los corredores en los 153 municipios del país en que prestan servicio esta caponera. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, primero, prevenir los accidentes de tránsito que llevan tragedia, luto, a nuestros hogares nicaragüenses. Segundo, garantizar el cumplimiento de los horarios y las rutas que están establecidas en cada uno de los barrios. Mediante este control operativo, revisamos un total de 215 caponeras en los distintos corredores. ¿Qué es lo que revisamos? Los documentos de las unidades de transporte, los documentos de los conductores y a la vez revisamos el estado técnico mecánico de cada uno de estos vehículos. ¿Solamente revisamos? No, revisamos para aplicar las normas establecidas. Aplicamos 131 multas. 15 caponeras fueron trasladadas al depósito del Intragma aquí en Managua. ¿Por qué? Porque cometen infracciones. ¿Cuáles son esas infracciones? En primer lugar, el exceso de pasajeros. Segundo lugar, el uso de equipos de sonido a decibeles no permitidos, no autorizados. Hay una ley del ruido y perturban la tranquilidad de nuestros pasajeros y pasajeras. En tercer lugar, andan circulando y prestando servicios fuera de los corredores de la ruta establecida. En cuarto lugar, andan funcionando sin los permisos de operaciones vigentes. Ya los andan vencidos. En tercer lugar, en quinto lugar, andan prestando servicios de forma ilegal. Es decir, es un vehículo que no está autorizado, que no está supervisado, que no ha sido infeccionado por el Intragma y la policía y que no debería prestar servicios de transporte público de pasajeros hasta que no obtengan la respectiva autorización para la circulación. Además, andan circulando sin inspección técnico-mecánica. ¿Qué garantía hay para los pasajeros y pasajeras? Ninguna. Entonces, esto representa un riesgo y una amenaza y es nuestra responsabilidad de cuidar la vida de nuestros pasajeros y pasajeras. Recordemos que el objetivo primordial de nuestro buen gobierno siempre ha sido proteger la vida y la integridad física de las personas, las familias y comunidades. Por eso, nosotros continuamos trabajando en la vía pública. Estamos fortaleciendo la presencia de la Policía Nacional y de las demás instituciones en las carreteras, en las calles, en los caminos, en los parques, en los mercados, en los centros de compra, en las paradas y terminales de buses y en todos los sitios y lugares en los que se desplaza nuestra población. Nosotros estamos acompañando a la población, garantizando su seguridad ciudadana y humana. Precisamente por eso brindamos estas recomendaciones de que chequeen sus vehículos, de que conduzcan con cortesía, con amabilidad a los motociclistas, a los motociclistas, a los caponeros y ciclistas. Manténganse al centro del carril, tengan mucho cuidado. No es conveniente conducir en estado de veredad. La embriaguez es la causa principal de las personas fallecidas en accidentes de tránsito. Y es mejor prevenir antes que lamentar. Para nosotros es mejor prevenir un accidente antes de que irle a dar cobertura a un accidente cuando ya hay una persona lesionada o, en el peor de los casos, fallecida, con daños materiales y con dolor, mucho dolor para nuestra familia nicaragüense. Respetemos los límites de velocidad. Es mejor levantarse más temprano para llegar a tiempo que andar corriendo a exceso de velocidad en la vía pública. Los peatones, estemos atentos a la vía. Cuidemos a nuestros niños. Hay que ejercer esa tutela sobre nuestros menores de edad con responsabilidad. Los y las protagonistas somos los principales responsables. Conductores de caponera no excedan el límite de pasajeros. La caponera no es para andar 10 pasajeros o pasajeras. Hay un límite establecido y eso está prescrito en la licencia de circulación y en su permiso de operaciones. En general, a todos, conduzcámonos con responsabilidad. Estamos en estas fechas de diciembre, las fiestas de Navidad, las fiestas de Año Nuevo, en las que celebramos con armonía, con alegría. Y es un tiempo de acercamiento, de crecimiento espiritual, de celebración en familia, de unión familiar. Entonces, tomemos las debidas medidas de precaución. No permitamos que nuestros niños y niñas o personas en estabilidad manipulen juegos pirotécnicos o pólvora. ¿A qué tipo de pólvora nos estamos refiriendo? A las bombas, los cohetes, las triquitraques, los arbolitos, los vulcancitos, los cachinflines, las cargas cerradas, los toros encuetados, etcétera, etcétera. Entonces, evitemos que nuestros niños tengan acceso a este tipo de productos que pudiera poner en grave riesgo su vida y su salud. Si vamos a salir de paseo en esta temporada navideña y de Año Nuevo, incrementemos las medidas de seguridad. Es cierto que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica y uno de los más seguros de Latinoamérica, pero eso no significa que vamos a dejar las casas con las puertas en pampa y las ventanas abiertas. La principal responsabilidad es de nuestra familia. Incrementemos las medidas de seguridad, aseguremos las puertas y ventanas, recomendemos nuestros hogares a familiares y vecinos, desconectemos el tanque de gas, cerciorémonos que las conexiones eléctricas están seguras, prevengamos los incendios, tengamos cuidado con las luces navideñas, apaguémoslas cuando vayamos a dormir y cuando salgamos de casa. Cuidado y regresamos y ya no hay casa. Tengamos mucho cuidado y cuidemos también a nuestros menores de edad, a nuestros adultos mayores, a las personas con capacidades diferentes. Y en casos de emergencia, en casos de riesgo, no dudemos en llamar al 118 número de emergencia de la Policía Nacional y al 115 de nuestros hermanos de los Bomberos Unidos. Recordemos que la Policía Nacional estará ahí todo este mes de diciembre, en las calles, en las unidades policiales estaremos atendiendo a nuestra población porque nuestra misión constitucional es garantizar la seguridad ciudadana y humana, proteger a las personas, familias y comunidades, y eso es lo que continuamos haciendo por órdenes de nuestra Jefatura Suprema.